Anoche a las 00 nos avisaron que iban a reprogramar el vuelo, nos cancelaron, no nos dieron tiempo para buscar un alojamiento, no ofrecieron ningún tipo de ayuda a la gente que tenía algún tipo de discapacidad, adulto mayor, niños... ¿En qué línea aérea? La TAM. La TAM. ¿Y qué les dijeron más allá de esto? Que se iba a reprogramar, se tuvieron que quedar toda la noche aquí varados. Tuvimos que dormir en el aeropuerto, no ofrecieron una cobija, no ofrecieron ninguna bebida caliente, la gente tuvo que dormir con sus cosas amarradas, durmiendo en el aeropuerto. Pedro, ¿y cuándo van a poder viajar ahora? ¿Les han dado algún horario estimado? Nos dijeron, nos reprogramaron, pero un vuelo a las 5, que abre las puertas a las 4, abordaje a las 4, pero no sale en el tablero tampoco. A la tarde, digamos, a las 17, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos, al igual que cuántas familias, muchas familias están en la misma situación? Sí, un montón, es un vuelo completo. Claro. ¿Cuántos vuelos en total? Porque nos habían dicho que 4 tuvieron problemas. Sí, dicen que son 4 vuelos los que están reprogramados. Sí. Bien. Se van a quedar aquí, no les queda otra que esperar, pero ya tuvieron que pasar toda la noche con tu papá. Señor, usted también es en la misma situación. Sí, estamos en la misma situación. Una noche, no solamente nosotros, hay mucha gente que también está en la misma situación que nosotros. Por cierto, aquí mismo hay niños chicos y la empresa no ha dado ninguna solución, ninguna cosa. Hoy día recién a las 4, a las 5 de la tarde hay un vuelo. Pero tampoco está confirmado en la pantalla nada, ni una cosa. Muchas gracias. Ya. Bueno, la situación por la que están pasando Tano en este momento, varias personas que están varados. ¿Estás esperando poder viajar? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, sí, estamos esperando. Desde ayer teníamos que viajar y nos suspendieron. ¿De dónde venís? ¿De Buenos Aires? ¿Ibas para Chile? No, soy de Buenos Aires y viajaba para Buenos Aires. Volvíamos. Claro, volvían a Buenos Aires. ¿Y cuál fue la línea que suspendió su vuelo? Jet Smart. Bien, o sea que ahí tenemos otra línea. Recién hablábamos con personas que iban a viajar en Latam y no pudieron, ustedes en Jet Smart. Sí, exacto, sí. Y por nada, o sea, nos mandaron un mail, nos dijeron que suspendieron y bueno, tuvimos que venir acá a ver qué es lo que pasaba y nos dijeron... ¿Allí se enteraron que era por el paro de maleteros? Claro, acá. Sí, porque nos mandan por mail, suspendieron y tenés que venir urgente a ver qué es lo que pasa. Y quedarse toda la noche aquí, no hubo ninguna propuesta para ir a algún hotel o algo, ¿no? No, nada, nada, absolutamente nada. Nos tuvimos que manejar nosotros solos. Amigo, la misma situación. La misma, sí, estamos juntos, viajamos juntos. Nos enteramos, viajábamos anoche, a las 11 de la noche, teníamos que salir de vuelta a Buenos Aires, nos enteramos que se había cancelado todo. Y bueno, ir a buscar un hotel, pasar la noche, comprar otro pasaje en otra aerolínea. Quizás hay muchas familias que tienen por allí familiares en Mendoza, pero ustedes no es ese el caso. No, no teníamos nada, tuvimos que salir a buscar el primer hotel lo más cerca que había y bueno, esperar hoy a ver si nos podemos ir a las 4 de la tarde. Bien, 4 de la tarde tendrían el vuelo. El vuelo con otra aerolínea que por ahora, gracias a Dios, está andando bien, que es aerolíneas. Y ya es mar y eso ya directamente lo desestimé porque no es certeza de que te vayas ni hoy ni mañana, no salen.